La pérdida de bosques en las reservas naturales cada vez más trae mayores consecuencias, el cual deteriorará el suelo, afectará la agricultura y creará deslaves, aseguró Ruxelma Herrera, expresidenta de ENACAL. Las consecuencias que nosotros vamos a esperar de este tremendo despale, de esta tala indiscriminada que se continúa haciendo, no solamente en los cerros, en las montañas de la Segovia, sino en distintas partes del país. En Indio Maíz, cerca de Bozahuas, en Occidente, en Matagalpa, en Ginoteca. Toda esta pérdida de árboles, esta pérdida de bosques, de capa forestal, nos va a traer como consecuencia que cada vez tengamos menos precipitaciones, menos lluvias. Y además de perder esa capacidad de llover, que nos permita tener una actividad normal en la agricultura y en el consumo del agua, esta pérdida de árboles va deteriorando el suelo, va siendo inestables. Todas esas lomas, todas esas zonas inclinadas donde están estos árboles y también los valles, y además hace que la tierra se escurra, los sedimentos se van a los cauces, a los ríos, a las quebradas, pero también pueden haber deslaves. Ruxelma Herrera se refirió al desabastecimiento de agua, el cual debe ser suministrada en cantidad y calidad por ley a la población. Ya estamos nosotros ahorita padeciendo una pandemia que de por sí nos está dando serios problemas. Hay un desabastecimiento de agua en muchas partes del país, no solamente en Managua, pero además ese desabastecimiento vamos a verlo cada vez más agravado en los próximos veranos. Pese a que hay un artículo, el artículo número 71 de la Ley General de Aguas Nacionales, esa ley que aprobamos como una iniciativa ciudadana que se hizo desde la calle y que ya tiene 13 años aprobada, está engavetada. Y todos tenemos que saber que es responsabilidad del Estado y de sus instituciones competentes, es decir, de NACAL, de INAH, de la Autoridad Nacional del Agua, de los municipios, asegurar las acciones que permitan que toda la población que no está recibiendo agua la recibe. Incluso la ley establece que ellos tienen que ver por qué medios aseguran el abastecimiento del agua en cantidad y en calidad suficiente y que además deben realizarse las inversiones, los proyectos que permitan que estas poblaciones reciban un abastecimiento continuo. Para Noticias 12, Castalia Zapata.